¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jax, para esta pasada maravilla estamos nuevamente en Hollow Knight. Bien, el día de hoy vamos a irnos, todavía no quiero derrotar al soñador de la izquierda. La vez pasada conseguimos otro mineral pálido, así que pues no está mal. Vamos a ir hacia arriba a la derecha, bueno, cuidado, ah, bueno. Digo cuidado y ya me ando matando, pero bueno. Cosas de... aquí, cajes de la oficina. Y hacerlo mal también, o sea, cosa no quitará otra. Sí, tiro lo del tranvía, amigo, ven para acá. Ponca antigua, vamos a grabarla. Y pues sí, pulsar el botón brillante. Nos tendría que estar llevando así a la derecha, ¿no? Vamos a ver, estamos acá. Si es el palacio, vamos otra vez. Sí, pulsar el botón brillante, todavía no quiero ir para allá. No, si está saliendo, todavía no la tenemos. Extraño, se supone que ya hemos llegado hasta el final de una. Qué curioso. Aprender a ser otra, entonces. Cuidado. Que no quiero... Ok, sí. Cuidado. Huejitas. ¡Ay, Dios! Bueno, se murió. Ok, es que ahí, ahí. Me he borroto. Vamos a ver. ¡Uh! Genial. La colmena. ¡Oh! Yo quería llegar al coliseo, pero... Llegamos a la colmena. Esta es la primera vez que llego aquí, ¿eh? Así que... Si manqueo más de lo normal... Es porque... No sé qué me espera. Genial. Es de un DLC. Eso es lo único que sé. Pero se supone que tienes que hacer varios pasos. No... Yo lo sé. Para poder llegar a estos rumbos. Supongo que ya venían desbloqueados. Está genial. Vamos a ver. Aquí no sé si hay un cornifer, porque pues no tengo. Yo creo que sí, ¿no? Debería de estar. Y aquí creo que todavía no están infectados. Son como las mantis. Bueno, es cierto. No he ido a ver a las mantis. A ver si siguen bien. Porque la infección ya... Ya avanzó mucho. No me dan muchas cosas estas compas. Bueno, no me dan nada. Absolutamente. A ver. ¿Vienen? Sí. Se da izquierda. Uy. Uy, uy. Ok. Vamos. Ahí está. Nueva criatura. Vamos a verlas. Porque... Me intriga. Mucho esto. Estos ya los tenemos. Estos también. Que hay muchos que no había visto todavía. Aquí están. Cría de la colmena. Soldado de la colmena. Cáscara de la colmena. Curioso. No, no, no. Ah, no, sí. Digo, esto se ve como un jefe. Pero ahí está la banquita. Bien. No va a actualizar. Pero pues, ¿cómo vas a actualizar un mapa que no tienes? Pero bueno. Al menos ya la guardamos. Genial. Está muy bonito, ¿eh? Hola, pequeñas abejas. Tengo que derrotar a once de ustedes. Para que me den más descripción. Ah, rabios. Ahí está. Bastante geo, ¿eh? Solo me vine mal. Bien. Bien, ya. Ok. Ahí está. Y esta es una de las que íbamos. No sé dónde van. Todas van hacia acá. Perfecto. No va a haber ninguna que no... No hay. No hay. No hay. No era mucha, ¿verdad? Uh. Ah, rayos. Aguanten. No ven que ando haciendo esto. Pero ya. Se pudo, ¿no? Ahí está. Tribu... Tribu... Ay. Venimos. Bueno. Ahí está. Tenían que... Tenían que darles un estado de quieto. Tribu curtida. Luz familiar. No entiendo. Pero bueno. Esta se ve rota. Pero no sé si... Tengo que romperla. Será raro que no tuve que romper. O sea, no tendría sentido. Porque no es como que este... Ay. Algo ahí. O sea, abijitas no me dan geo. Se pasan. Pero... Pues hay mucho geo por donde compensar. Bueno, que sí me dan alma. Algo, salgo. Ahí está. Ah, Dios. Se me olvida. Que salen un montón. Ahí está. Ok. Dos. Una. Dos. Perfecto. Esto es una gran abeja. Ay, Dios. Esta abeja normal. Esta abeja normal. Ahí está. Se me tiene que cambiar. Bien. Tengo miedo de que en cualquier momento me salga un jefe. Tengo que recorrer mucho. Mapas que no... Lo que no conozco. No conozco. Rayos. Este tampoco sé qué onda. A ver, vamos a la derecha. Ahorita venimos para acá. Se supone que me fui a otro lado, ¿no? Ok. Y aquí es donde está la... ¿Qué onda? ¿Ya? Ah, rayos. Ah, por eso se rompen. No manches. Me quita mucho. Vamos a... Curarnos. Me quita dos. No. No, no, no. Vamos con las abejitas de acá. No. No, no, no. Esta abeja está loca. Bien. Vamos a sobrevivir un poco. Ahí está. Uf. Por eso están esas como que se quiebran. Porque estas las pueden quebrar. Ahí está. No. No, no, no. ¿Por qué te... Bajas. Se da a reiniciar. No. Ahí está. Ahora. Uf. No esperé ese golpe. Pero bueno. Están potentes, ¿eh? Las abejas. Las abejas. Bien. Ah. Vamos. Izquierda. Ahí hay algo. Derecha. También. Como para salirse. Esto me da miedo. Vamos a ver. En la otra me salía de la colmera, ¿no? En la de esta abajo, a la izquierda. Ok. Aquí hay bastante. ¿Por qué me están dando tanta? Algo me preocupa. Pues no pueden darme tanto. Ok. Aquí debemos de entrar por otro lado, tal vez. Entonces tenemos que ir a la derecha. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Está? Es como un gran para... ¡Nale! Es que para grabar está hasta el pony. ¡Oh! Acá arriba tampoco hay nada. Y no escucho cantar el cornifer. Como ahora voy a obtener el mapa, si no lo escucho cantar. ¿Vale para acá? ¡Ah! ¿En serio? Me pegó. A ver, ¿podrán taladrar esto? Creo que lo hacen, pero las otras, ¿no? Tiene que ser la grandota. Tiene que ser la grandota. ¡Uf! ¡Uf! ¡Gayos! ¡No! ¡Uf! Ahorita, ahorita. Bien, obtuvimos otra. ¡Vale, perros! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, ya tenemos un poquito más de vida. Alcanzamos todas. ¿Por acá, qué hay? Ok. Ahí va a haber el mapa. Y eso significa que hay algo ya. Entonces, sí, logramos grabarla. Pero no me acuerdo dónde era. No tendríamos que pasar por muchas cosas, ¿no? Ok. Vamos a tratar de memorizar. Acá es donde salimos así, sin nada. Termina la colmena. Entonces, del lado derecho, hacia arriba, está esa parte. Ok, aquí está lo de esto. Necesito encontrar. Dónde lo grabamos. Aquí está. Ahora, vamos a la derecha. ¡Ay, Dios! Bueno, yo se la quería grabarla. Pero bueno. Me dejaron. Vamos. ¡Uf! ¡Oh, vea! Aquí estamos. Subimos. Y atrás. O sea. Hacer eso. Ahí está. Ahí está. Aquí está esta abeja loca. Aquí es donde... Habíamos llegado hace rato. Va. Entonces... Aquí debe de haber... De las abejas grandes. Exacto. Ahora sacamos eso. ¡Uf! No, pensé que me fuera a dar. No, 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 no. Jake... ¡No! Ah, no. Estuvo crítico el asunto. Ahora para llegar allá. Acostará un pony. ¡Fue! Ok. ¡Ahí! Vamos. Vamos. Ahí está. Vamos a subirnos, para tratar de no morir. Ahí está. Bien. Estos son los jefecitos, amigos. Sí. Y no vengo preparado. Caballero Colmena, arroyos. ¿Por qué no haces las cosas bien? Por eso. Ahora, ahora. Uf. No. No. Este está crítico. Uno. Vamos. Ah, no. Creo que su movimiento más complicado es el de las espinitas. El problema va a ser llegar allá otra vez. Vamos para allá. Vamos a ver. 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 Amigas Oh, no Se le problema cuando saca esas Y me quiero curar Ah, no No Porque te fuiste para acá Ahí está Bien Amigas que sigue la de atrás Por favor Si sigue la de atrás Me va a dar miedo Sangre Colmena Sangre Colmena 4 Pepita dorada de valioso néctar solidificado de Colmena cura las heridas del portador con el paso del tiempo, lo que permite recuperar salud sin concentrar arma Pero cuesta 4, eh Chanclas Está crítico el asunto Y aquí no hay ningún cornifer, es lo que estoy viendo Vamos a regresarnos para grabarla, amigos Tenía que inspeccionarla antes, rayos Largué Jejeje Aquí no tenemos mapa de la zona, rayos Pues venimos, vamos a salir donde no estábamos acá, no estábamos otra puerta A ver si de casualidad Hay un cornifer Y aquí no había granada O. Cáculo O. Cáculo Ahorita no quiero matarlos. Tampoco sabemos qué onda con esto. Sangra de moscos. Ahí. Hacia abajo está el tranvía. Oh, pues por aquí también se podría. Curioso. Uf. Pues bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jake. Recuerden dar like, compartir, suscribirse. O sea, si es que les gustó. Comenten que lo que me guste. Y bueno amigos, que se ve maravilla. Adiós. Fin. Ajá. Chau.